Un placer impagable, sobre todo si ese artista se destaca por su puesta en escena y el nivel de teatralidad en sus shows, como bien lo supieron hacer bandas como Aris Cooper, Kiss, Pink Floyd, Iron Maiden, entre otras bandas. A mediados de los 90 y principios de los 2000, surgió una nueva camada de artistas que llevaron dicha teatralidad al extremo, como Martin Manson, Slipknot o Rammstein. Sin embargo, en el año 2004, en un recital celebrado en la ciudad de Cracovia, en Polonia, una de las bandas más importantes del black metal noruego, llegó a cabo un show que traspasó los límites. Así que, de la mano de Rock and Pedia, vamos a contarles la historia del polémico recital de Gorgorod en Cracovia. Pero antes de arrancar esta historia, déjenme hacerles una breve introducción al maravilloso mundo del black metal, y me voy a comer alto copyright por poner este ratoncito de... En el año 1977, se fundaría en la ciudad de Pesaro, Italia, una banda llamada Dead SS. Banda que, aunque no se consideran parte del género, fue una de las precursoras del característico maquillaje conocido como Gord's Paint. También serían los precursores de los nombres artísticos, entre comillas, de los integrantes. La formación original era Steve Sylvester en la voz, alias The Vampire, de ahí el término SS, no se confundan. Paul Chain en la guitarra, alias The Dead. Danny Hughes en el bajo, alias The Mummy. Y Tommy Chase en la batería, alias The Werewolf. En 1979, en la ciudad de Newcastle, Inglaterra, se fundaría la banda Venom, que, aunque formaba parte de la llamada Nueva Hora del Heavy Metal británico, en 1982 lanzaría en un álbum titulado Black Metal, término que sería utilizado por primera vez. Y al igual que Dead SS, la banda también usaría nombres artísticos. Conrad Thomas Land en la voz y el bajo, alias Cronos. Jeffrey Macías en la guitarra, alias Mantas. Y Anthony Bray en la batería, alias Abaddon. Y por último, en 1981, esta vez en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, se formaría la banda Merciful Fate. Banda que formaría parte de la primera ola del Black Metal, y que redefiniría el estilo tanto en lo visual, como en su fuente de inspiración, que es... Bueno, no hace falta decirlo. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Suena! 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 Aunque, por otro lado, esta banda no usaría nombres artísticos, a excepción del cantante Kim Betix Peterson, alias King Diamant. Ahora sí, viajemos a los años 90 en la ciudad de Bergen, Noruega, y a las bandas precursoras de su sonido. Por un lado tenemos a Bursum, fundada por el único integrante de la banda, Barg Bickerness, quien después se uniría como bajista a la banda Mayhem. Banda conformada por el guitarrista Oistein Arset, alias Euronymous, el baterista Jan Axel Bomberg, alias Hellhammer, y el cantante Per Inby Olin, alias Death. Aunque este último integrante se suicidó en 1991. Esta banda sería conocida tanto por su brutal música, así como también de distintos incidentes, desde la quema de al menos 7 iglesias del sur de Noruega, aunque se presume que fueron muchos más, hasta el asesinato de Euronymous por el mismísimo Bickerness, pero todo esto ya es otra historia. Tanto estas dos bandas, como las bandas Dark Throne y Emperor, formarían parte del llamado Inner Circle, y cada banda tomaría como influencia los ideales de la era vikinga, tomando su religión politeísta y su odio y rechazo para con el cristianismo. Ahora sí, ya que conocen este mundo, vamos a lo que nos compete. Corgorod fue formada en 1992 por el guitarrista y único miembro original de la banda Roger Tiggs, alias Infernus. La banda a lo largo de los años sufriría varios cambios de formación hasta hoy en día, pero vamos a concentrarnos a la formación de 2004. Con el cantante Christian Elvin Spedal, alias Gaal, el guitarrista Tom Cato Business, alias King of Hell, como amo los apodos, y el baterista Einar Selvig, alias Bitrafen, creo que se dice así. Baterista que, datazo de color, tendría una breve aparición en la serie Vikingos. En el año 2004, la banda se presentaría en la ciudad de Cracovia, Polonia, en donde iba a ser transmitido a nivel nacional, en un país donde más del 90% de la población pertenece al cristianismo. A la banda poco le importó eso, y decoraron el escenario con unas sutiles 10 cabezas de ovejas empaladas puestas bien adelante del escenario. Derramaron sangre de dicho animal por todo el mismo, y 4 personas desnudas crucificadas en ambos lados de la batería. Incluso, mientras la banda ya estaba tocando, una de las chicas crucificadas sufrió un desmayo y tuvo que ser hospitalizada. La banda tocó 13 canciones en 54 minutos, de manera casi seguida y sin hablar con el público, sin decir hola, ni chao, ni nada de eso. Algunas de las canciones que interpretaron fueron, y presten atención a los nombres, Procreating Satan, Possessed by Satan, The Rite of Infernal Invocation, Unchain my Heart, lo grito porque tiene signos de exclamación, entre otras. Este concierto no tardó en ser criticada por varios sectores religiosos del país, acusándolos de crueldad animal, blasfemia, delitos religiosos y escándalos públicos. Pero así como también fue criticada, también fue elogiada, por los fans que asistieron y sintonizaron el show. Tanto los integrantes de Gorgorod como el organizador del evento fueron llevados a juicio, negando saber que lo que habían hecho estaba penado por la ley en Polonia, así que solamente multaron al manager de la banda al no advertirles acerca de las variantes de la legislación del país, y tuvieron que aclarar que las cabezas de cordero fueron compradas en una carnicería local. Tiempos después, el guitarrista Infernus mencionó lo siguiente en una entrevista para la revista Rock Axis. Sin ninguna duda, lo de Polonia es uno de los 100 momentos más heavy metal de la historia, y personalmente diría que es un top 10. ¿Qué otra banda en la historia de la humanidad ha sido llevada a juicio con cargos por blasfemia en los años posteriores al 2000? VH1 y otros medios le están haciendo un favor a Satán al promocionarnos y tener el caso en la prensa es simplemente genial. Publican cosas sin mencionar que nuestra satánica y rueda propuesta no está dirigida para cualquier persona. Aunque igual aspiramos a que todos hagan de Gorgorod una herramienta de manipulación satánica. El 9 de junio de 2008 lanzarían el DVD Black Mass Krakow, en donde documentaron todo el concierto, en donde no solo se destacó todo lo contado anteriormente, sino también el brutal sonido de la banda en vivo. En el año 2007 hubo una disputa por el nombre de la banda entre Infernus y Gaal y King of Hell, quien este último había abandonado a la banda porque no podía compaginar sus dos profesiones, bajista de una banda de black metal y profesor de primaria. En el año 2009 la corte falló a favor de Infernus y los otros dos integrantes perdieron todo derecho al nombre Gorgorod al intentar despedir al guitarrista. En cuanto a Gaal, en el año 2008 confesó su homosexualidad y fue centro de buldas y críticas por parte del ambiente black metalero. Pero la ciudad de Bergen lo consideró como una gran inspiración para la comunidad gay noruega. También fue presa en el año 2008 acusado de tortura hacia una persona. Gorgorod continúa hasta hoy en día ofreciendo conciertos en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, con una nueva formación pero sin perder su verdadera esencia e ideología, la misma que aterrorizó a todo un país en el año 2004, que es, en palabras de Gaal... Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y un comentario acerca de si conocían esta historia o si conocen alguna otra de algún concierto en especial. También compártanlo en sus redes y con sus amigos que eso ayudaría y un montón, y síganos en Instagram en donde subimos efemérides y curiosidades del rock. Ah, y este hermoso recital lo pueden encontrar en la descripción de este video. Muchas gracias, esto fue Rocklandpedia y nos estaremos viendo en el próximo video. What does Satan embody or what does he represent? Freedom. Se los dije. A este lo besó el chamuco.